Un saludo para todos, esto es Agenda Pública por Paraguay TV, informaciones y noticias de organismos y entidades del Poder Ejecutivo. El Plan SUMAR es una iniciativa del Gobierno Nacional para combatir las adicciones. ¿Cómo saber si un niño o un adolescente está consumiendo drogas? El doctor Moisés Martínez nos da las siguientes indicaciones. Entonces, en ese sentido ya tenemos que hablar de los cambios de humor repentinos. Hay niños que son niños y adolescentes, que son normalmente muy tranquilos, muy pacíficos y de la noche a la mañana comienzan a ser violentos, a ser agresivos, a responder a los padres, a hacer maldades en la escuela, en el colegio, la poca concentración que ven. Hay estudiantes que eran brillantes y de repente los profesores dicen de que estudiante no se concentra, habla en clase, es maleducado, responde, llega tarde o llega desalineado. Estos son niños que normalmente descuidan su aspecto personal. Entonces, son cosas que nos tienen que llamar la atención como padres. A veces nosotros estamos en un anjetreo constante y los padres no nos damos cuenta de algunas pequeñas cositas de nuestros hijos, ¿verdad? Y que nos sorprende cuando venimos a reaccionar es cuando vemos las notas. Un niño que era puro 4, puro 5, comienza a tener notas muy bajas o empieza a ser llamado por el profesor, por el director, a tener llamadas de atención, ¿verdad? Las libretas, es importante revisar las libretas de nuestros hijos. Los profesores, que son los que más tiempo pasan con ellos, sí se dan cuenta en muchas veces los pequeños cambios de humor, los pequeños cambios de comportamiento de nuestros hijos y escriben las libretas. Pero nosotros nunca revisamos las libretas, entonces eso es algo de que nosotros les indicamos también, que vayan revisando esas cosas, los cambios del sueño, el hábito de sueño. Niños que normalmente dormían bien, ahora tienen pesadillas. Cuando digo niños estoy hablando incluso adolescentes, ¿no? Los jóvenes quieren incluso salir de noche sin control, sin horario, ¿verdad? Entonces esas cosas nosotros tenemos que irlas manejando. Y definitivamente algo más extremo es encontrar objetos, pertenencias que no son de nuestros hijos, que nosotros sabemos perfectamente. Estos son algunos datos importantes que ha arrojado el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas del Paraguay. Peixañeime. La población paraguaya que resulta del Censo Nacional de Población y Vivienda es de 6.109.903 habitantes. 3.057.674 son hombres y 3.052.229 son mujeres, el 25%. Comprenden las edades de 0 a 14 años. Un mayoritario 66,4% compone el grupo de 15 a 64 años, con un 8,6%. Componen la franja mayor de 65 años, 4.215.101 componen la población urbana, representada en un 69%, mientras que 1.894.802 personas comprenden la población rural, equivalente al 31%. Central cuenta con 1.883.927 habitantes, siendo Luque la ciudad con mayor población, con 259.705 habitantes, y la menos poblada es Nueva Italia, con solo 9.941 habitantes. El distrito más envejecido es Desmochados, en el departamento de Ñe en Bucú, con una edad mediana de 48 años. En contrapartida, distritos como Azoteí en Concepción, Maracaná en Canindeyú y Puerto Pinasco en Presidente Halles, la edad mediana más joven es de 22 años. El Censo 2022 es un mundo de datos científicos. Vale la pena sumergirse en él. El Gobierno Nacional realizó un foro departamental en Itapúa. El objetivo es combatir los casos de abuso sexual en dicho departamento. La directora de Prevención del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Leticia González, y el ministro de dicha cartera, Walter Gutiérrez, se refieren a los objetivos de este encuentro. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ha lanzado este mes de mayo, en el marco de la campaña Todos Somos Responsables, la idea de prevención del abuso sexual. Estamos haciendo los entrenamientos para que los miembros, los actores del Sistema Nacional de Protección de Derechos puedan utilizar esa herramienta con los niños y niñas y adolescentes. Entonces, hoy es un momento de actualización, de capacitación, de socialización de esa herramienta. El gran desafío y lo que nos propusimos es que este instrumento pueda ser bajado y pueda llegar a territorio. Pueda llegar en el cara a cara, puedan llegar en el tú a tú y principalmente ustedes puedan tener esas herramientas de trabajo. Esto lo tenemos que combatir entre todos. Como siempre decimos, todos somos responsables. El Ministerio de Salud visitó las unidades de salud familiar en el departamento de Boquerón. Fue durante la jornada interinstitucional realizada en El Chaco. Durante su visita al Chaco paraguayo, la Ministra de Salud, doctora María Teresa Barán, visitó varias USF y puestos de salud con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los servicios y fortalecer las iniciativas locales. En la USF UG Elavos, la doctora Adriana Fleitas, encargada del servicio, compartió los avances en la atención primaria y estrategias para mejorar el bienestar de la comunidad. Así también se realizó la recepción de insumos y medicamentos proveídos por la cartera sanitaria y entregados por la Dirección Nacional de Correo. Las visitas buscan que los servicios de salud en la región chaqueña sigan mejorando y cumplan con los objetivos de acercar a la población una atención con calidad y calidez. El obstetra Alfredo Arguello se refirió a las actividades ultramurales que han realizado en el departamento de Boquerón. Estamos realizando atención integral, extramural en la comunidad Nivacle de UG Elavos. El mayor número de consultas se daban por enfermedades respiratorias en pacientes pediátricos, también seguimiento de pacientes hipertensos y también captación de gestantes a través del servicio de ginecostectrices que estamos ofreciendo y medio auxiliar de diagnóstico como sería la ecografía por medio auxiliar de diagnóstico en cuanto a imágenes. Y es muy importante que nosotros lleguemos a las comunidades mediante este tipo de actividades extramurales ya que la captación de pacientes y servicios que podemos ofrecer a la comunidad es bastante importante y un número bastante elevado en cuanto a captaciones y seguimientos. La doctora Alice Bernal manifestó que existe mucha demanda de atención odontológica en el Chaco Paraguayo. Estamos atendiendo aquí en el polideportivo de la comunidad. Estamos viendo muchísimos pacientes para odontología. En esta comunidad por lo menos somos más de 3.500, casi 4.000 personas. Entonces, generalmente, verá tanto médica odontológica, siempre tenemos mucha demanda de pacientes. Le entregamos una medicación tanto si le hacemos extracción o si viene con un absceso dental. Obviamente que le damos una medicación antibiótico, antiinflamatorio, analgésico para que pueda sanar esa infección para que después se pueda hacer su procedimiento. Las comunidades indígenas del Chaco Paraguayo se benefician con las visitas periódicas que realizan las autoridades de salud. Estamos contentos porque llegaron del servicio. Y ahora venimos a aprovecharlo. En caso de que te duela demasiado, vas a tomar también ningún proceso. Vas a llevar estos dos medicamentos para vos. Hola, yo soy Eliana. Vine a consultarme. Mi comunidad se le llama a sentir bien, recibir atención médica. Muchas gracias, ministra. Estamos llegando a la comunidad de manera coordinada con todos los otros ministerios que acompañan en estas jornadas. Tenemos diferentes consultorios. En un consultorio se hace PAP, en otro consultorio se hace clínica médica y también se está atendiendo en la parte pediatría. Y de esta forma ayudar a mucha gente que realmente necesita. Es muy importante el fortalecimiento de la salud para poder llegar a distintos puntos del país, en especial a las comunidades. Una iniciativa digna de imitar es la que realizan los médicos de la promoción 1983 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos realizan cirugías gratuitas como una forma de retribuir a la sociedad que ha pagado sus estudios. En la primera semana de septiembre de 2024, los profesionales que integran la Fundación Médicos Promo 1983, de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Asunción I, llegaron hasta el departamento del Guayra, donde ofrecieron asistencia a las personas que necesitan una cirugía. La atención se realizó en el marco del proyecto, retribuyendo al pueblo, formando formadores. Se trata de la primera jornada del año, en la que los médicos que regresaron hace 41 años, realizaron un triaje quirúrgico para saber quiénes son los pacientes que requieren de cirugía dentro del departamento. Así también, orientaron las personas que requerirán trasladarse a otro centro de alta complejidad. En esta primera etapa se contó con una delegación de 65 personas, entre médicos, enfermeras técnicos, especialistas en imágenes, entre otros. Para la cirugía se tienen registrados 150 médicos de 35 especialidades, todos ellos de la promoción 1983 y otros que se adhirieron desinteresadamente. La Fundación se encarga de la distribución de medicamentos e insumos esenciales para pacientes con trastornos funcionales tales como sillas de ruedas, andadores, muletas, audífonos y otros. La Fundación cuenta con los programas Retribuyendo al Pueblo y Formando Formadores, en el que la transferencia de conocimientos específicos por medio de variados recursos didácticos y la provisión de servicios médicos de alta complejidad a localidades carenciadas de todo el país. El doctor Julio Olazar del Instituto de Previsión Social del Guairá habla sobre las cirugías solidarias que realizan sus colegas en ese departamento. Soy el doctor Julio Olazar, director del Hospital Regional del IPS de Villarrica. Estamos empezando nuestra jornada quirúrgica retribuyendo al pueblo de la promoción 83, ¿verdad? Entonces tenemos en total 40 pacientes, entre no asegurados y asegurados, de los cuales la mayoría son nuestros pacientes, ¿verdad? Gente que van a llegar a las cirugías de hernias, vesículas, coloproctología, urológicas también, cirugías urológicas, también algunas que otras cirugías de menor porte, ¿verdad? Como ser las cirugías menores. Lo bueno es que el Ministerio de Salud nos está proveyendo de todos los insumos para los no asegurados. No, así nuestros asegurados que también nosotros proveemos lo que les corresponde, ¿verdad? El Ministerio de Salud nos está proveyendo todos los insumos, están trayendo también sus profesionales, así como también nosotros complementamos con los nuestros. El convenio en marco ya se está realizando la integración deseada desde el Presidente de la República hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, el asegurado puede estar bien seguro de que no se va a usar sus medicamentos, al contrario, todo continúa igual. Se están realizando las consultas, se están realizando las otras cirugías también que corresponden a nuestro propio asegurado. Más de 100 cirugías y 6.000 atenciones médicas gratuitas realizaron los médicos de la promoción 1983 durante su visita de una semana en el Guairá. El doctor Elías Benítez se refiere a ello. El director de la Cuarta Región Sanitaria, el día de hoy, 6 de septiembre y mañana, 7 de septiembre, estamos realizando las cirugías maratónicas con un fuerte compromiso de parte del Ministerio de Salud Pública con la gente de la promo 83. Nosotros estamos realizando el día de hoy, tanto en el Hospital Regional de Villarrica, en el IPS de Villarrica y en el Centro de Salud de Iturbe, en tres áreas simultáneas, las cirugías programadas con un gran apoyo, como estaba mencionando, aparte del Ministerio de Salud, con la dotación de equipos, insumos, medicamentos para que esta actividad sea realmente una jornada benéfica para la población. Tenemos más de 22 pacientes quienes van a estar siendo sometidos a cirugías dentro del Hospital Regional de Villarrica, misma cantidad en el Hospital de IPS y en el Centro de Salud de Iturbe, y unas atenciones médicas el día de mañana en la ciudad de Iturbe que van a beneficiar a más de 6.000 personas. Estamos muy contentos. Agradecemos a la señora Ministra, a la Autora María Teresa Varán, por proveernos todos los insumos y medicamentos para que esta jornada sea todo un éxito en una primera parte y también pueda ser totalmente gratuito para las personas que van a estar accediendo a estas cirugías. Tenemos una gran lista de espera, lo cual esta actividad nos lleva a disminuir nuestras brechas de cirugías programadas que teníamos dentro del Hospital Regional de Villarrica. Así que, como fue la directriz del señor Presidente de la República, Santiago Peña, y también en coordinación con la señora Ministra, la Autora María Teresa Varán, hoy la salud se está saliendo, se está descentralizando y está llegando a los lugares donde realmente la gente necesita. El doctor Isaías Ricardo Fretes está a la cabeza de esta iniciativa de la promoción 1983 que ya ha atendido a más de 42.000 personas en todo el país. Ellos buscan retribuir, haciendo atenciones gratuitas y cirugías, todo lo que la sociedad les ha dado al permitirles estudiar en una universidad pública. El 80% de los colegas que se están viniendo para esta atención enorme que se va a hacer mañana en la ciudad de Iturbe están integrados por médicos referentes de la medicina paraguaya. Jovencitos como yo, sin canas. Yo soy el profesor, doctor, almirante médico Isaías Ricardo Fretes, soy profesor de cirugía y tengo suerte de vida hoy día presidir el proyecto Retribuyendo al Pueblo de la Fundación de Médicos del año 1983 de la Facultad de Ciencias Médicas, la UNA. Estamos ahora en el departamento del Guairá. Este proyecto se inició hace 10 años. Hemos recorrido ya desde Pilar hasta Valle Negra. A la fecha tenemos 42.000 pacientes atendidos, 1.180 cirugías y más de 8.000 estudios de diagnóstico. O sea, es un aporte ciudadano de un grupo de médicos que hemos considerado de que el médico tiene la obligación de aportar su cuota ciudadana para su país. Las instituciones públicas no lo pueden todo. El Ministerio de Salud dio nuestro accionar y hoy día estamos conveniados con el Ministerio de Salud, estamos conveniados con el Instituto de Previsión Social, estamos conveniados con el Ministerio de Educación y Culto, porque este proyecto no solo es médico. Para que tengan una idea de la grandeza del proyecto, estamos recalando acá del departamento del Guairá, 332 personas, 185 médicos de 28 especialidades, compañeros de codo a codo del Ministerio de Salud. Y este es el ejemplo práctico de lo que significa la visión de la integración interinstitucional. Fueron seleccionados 305 pacientes para cirugías y para procedimientos médicos invasivos. La Ministra de Salud, doctora María Teresa Barán, agradeció a los médicos, sus colegas, que atendieron en forma gratuita a miles de personas en la primera semana de septiembre en el departamento del Guairá. En nombre del gobierno de Paraguay solamente le puedo decir muchísimas, pero muchísimas gracias. Y como lo decías, querido compañero de trabajo y sería en frentes, esta es una muestra de que cuando se hace un trabajo en equipo, se puede lograr los objetivos. Porque hoy estamos aquí, la PROM 83, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el IPS, todos juntos buscando el bien común para estas personas que hoy van a acceder a lo mejor. Como lo decía recién el intendente, nunca habrán soñado poder acceder aquí, en este distrito, todas estas altas complejidades. Hoy tienen la oportunidad las personas aquí de Iturbe para poder acceder a estos médicos que no solamente traen atención médica, sino que también traen su conocimiento y transfieren sus conocimientos a todo el personal de salud aquí de Iturbe. Sabina Aquino, una joven del departamento de Iturbe, fue seleccionada para una cirugía gratuita de parte de médicos cirujanos que están trabajando en el Güeyra en forma solidaria. Como Sabina Elizabeth Aquino, tengo 26 años y estoy viniendo de la ciudad de Iturbe. La vez pasada se fueron los doctores de Promo 83 y me fui a consultar y ahora salí seleccionada para la cirugía y estoy muy contenta. Los epidemiólogos de campo realizan una labor encomiable en distintos y lejanos lugares de nuestro país. Ellos evitan que las enfermedades transmisibles se propaguen en el Paraguay. Hoy es el Día Mundial del Epidemiólogo del Campo, nuestro servicio de inteligencia de salud pública. La epidemiología de campo tiene una trayectoria de 13 años en nuestro país. Honramos el trabajo de nuestros valiosos profesionales paraguayos, fundamental para prevenir y controlar enfermedades. Este destacado grupo de profesionales ha mostrado que el trabajo del epidemiólogo de campo es arduo y difícil, pues se espera que sus intervenciones den respuesta a emergencias naturales, enfermedades transmisibles y no transmisibles, y a otros importantes eventos de salud. En la pandemia del COVID-19 se visibilizó esta gran responsabilidad y la importancia de contar con equipos de epidemiólogos capacitados y comprometidos. En Paraguay, mediante el esfuerzo sostenido de la formación de estos profesionales, estamos mejor preparados para enfrentar futuros desafíos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer e invitamos a la sociedad a reconocer y valorar la labor de nuestros epidemiólogos de campo. ¡Feliz día a todos los epidemiólogos de campo! Muchísimas gracias por el trabajo que hacen todo el tiempo a favor de la salud pública de Paraguay. La doctora Belén Benítez es una neumóloga que se desempeña en Mariscal Estigarribia, Chaco. Ella nos explica cuáles son los efectos de los incendios forestales en la salud de la población. Los incendios forestales son muy frecuentes en esta época del año. Generan gran impacto en la salud pública, sobre todo a nivel de las embarazadas, niños, pacientes con enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. El humo de los incendios puede ser tan dañino para la salud como para la misma población, por lo cual es muy importante tener en cuenta los efectos que implican la salud y las formas de prevención. El humo de los incendios forestales puede afectar nuestra salud, como por ejemplo irritar los ojos, crear dificultad respiratoria y empeorar los casos cardíacos. Las partículas que se liberan en estos eventos, como por ejemplo el óxido nítrico y el monóxido de carbono, causan procesos inflamatorios en el sistema. Esto hace que las personas con patología cardíaca o pulmonar crónica, como así también las personas sanas, sufran más de lo normal cuando estén expuestos a estos eventos. Sí, respirar el humo puede tener efectos inmediatos en la salud, puede causar dos, dificultad para respirar normalmente, ardor en los ojos, irritación en la garganta, también moqueo, irritación de los senos paranasales, sibilancias y dificultad para respirar, lo que llamamos comúnmente chillido de pecho, dolor de pecho, dolor de cabeza o cefaleas, ataques de asma, cansancio y latidos cardíacos acelerados. Las mascarillas a veces no son suficientes para poder protegernos de esta exposición ambiental. Las mascarillas simples que se venden en ferreterías son las que nos pueden proteger de partículas grandes, pero de las partículas más pequeñas a nivel del humo es necesario usar mascarillas recomendadas por la CDC como las mascarillas N95. Es muy importante tener en cuenta estas medidas de protección para poder cuidarnos. Eso es todo en Agenda Pública por Paraguay TV. Continúe con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!